Bienvenidos a nuestro cine. Un nuevo ciclo de La Voz de San Justo, donde te vamos a presentar películas, documentales, animación, series, todas producciones cordobesas. Audiovisual cordobés, hecho acá, por gente de acá, con historias de acá. Y en nuestra. En el capítulo de hoy, La Laguna. No sabemos si podemos hablar de un cine cordobés, pero sin dudas de un cine serrano, que tiene a las sierras de Córdoba como protagonista. La Laguna es un ejemplo de ello. Protagonista, una persona que está enferma, de la que no se dice mucho más, que va en busca de una laguna de aguas misteriosas que supuestamente lo va a curar. Lo va a acompañar un baquiano, una persona de pocas palabras. La película en sí es de pocas palabras. El paisaje es el gran protagonista. Y el viaje, el viaje interior, sobre todo, de ambos personajes. Una película también para pensar, para reflexionar y para disfrutar. Nuestra recomendada de la semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!